Hola, hola, mi nombre es Alejandra Rodríguez, qué gusto haber estado en Voice Master y por supuesto haber estado representando a Colombia. Mi nombre es Alejandra Rodríguez, hemos aprendido que nuestra voz es la pintura, el lienzo, la vida y así entonces creo que hay que dejar de ponerle botox a los sentimientos para expresarlos a través de la voz, a través de lo que hacemos día con día, agradecidos con Dios, agradecidos con todos los organizadores de Voice Master y si Dios permite nos vemos en el 2020 Voice Master.